Continuamos con la lección de la vida Continuamos con la lección 131 Nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar Es un hecho, es nadie Y es curioso porque se piensa que es para unos pocos, ¿verdad? Cuando se habla de la iluminación, que es la verdad, es lo mismo Es como, wow, esto es un camino solo para unos pocos No, para unos pocos no Para todos aquellos cuyo propósito sea querer ver la verdad ¿Tú quieres alcanzar la verdad? Pues entonces no puedes fracasar Imposible No es posible No es posible fracasar ¿Cómo te hace sentir esto? Porque ¿cómo no? ¿Cómo vas a fracasar? Si realmente valoras la verdad Y en la lección anterior, si os acordáis, hablábamos de dar valor No puedes ver dos mundos Si tú decides dar valor a la verdad Inevitablemente la verás Inevitablemente Porque hay un orden supremo No puedes dar valor a algo y no verlo Es como decir, no puedes pensar algo y percibir otra cosa No, no, no forma parte del orden Aquello que percibes es porque lo piensas Y si lo piensas es porque hay tu voluntad de pensarlo Entonces, si sí quiero dar valor ¿Dar valor qué es? Forma parte del dar significado Es la parte de pensar y ver y percibir ¿Das valor a la verdad? Y este es el camino al final Darte cuenta de cuando estás dando valor a la verdad Que es al espíritu, al ser, a la inocencia Y cuando estás dando valor a la falsedad Entonces, si tú das valor a la verdad No puedes fracasar Es imposible fracasar Justamente porque aquí yo que doy valor lo veo Si para ti es muy, muy, muy importante Sentirte como el silencio se siente Y como el silencio vive Si tiene muchísimo valor No puedes dejar de vivirlo No puedes no vivirlo Lo vivirás Porque esa es tu voluntad ¿Acaso no se dio valor a la separación? ¿Y vivimos este tipo de experiencia? ¿Acaso no dimos valor a este tipo de mundo? ¿Acaso no se le da valor y se vive? Esa es la voluntad Pero la verdad es mucho más fácil ¿Sabes por qué? Porque es verdad Al ser verdad ¿Cómo vas a fracasar? Si fuese falso No podrías alcanzarla Porque es falso Si tú quieres Alcanzar el ser Sentir el ser que eres Qué fácil es Qué fácil es meditar Qué fácil es ser consciente de tu conciencia Qué fácil es ser consciente del ser que eres Dice, pues no es tan fácil Dice, es tan fácil como el valor que le des Qué cosas más difíciles hemos hecho Memorizar textos en el cole En el instituto En la carrera En donde sea Aprender en los cursos que hayamos hecho De lo que sea Un montón de cosas Oposiciones El no sé Eso es dificilísimo Hay que memorizar Hay que Hay que Tratar de mantener una serie de conceptos Y información Eso es difícil Ahora, ser lo que eres Simplemente Que tu mente Busque Lo que es verdad en ti Lo que permanece en ti Lo que es permanente ¿Cómo va a ser difícil eso? La cosa es que le demos valor Y si tú le das valor ¿Qué ocurrirá? Que el Cielo entero Está contigo Es como cuando se te dice No estás caminando solo Es que cuando tú estás dando valor A la verdad A la presencia Empieza a venir Pensamiento inspirativo Empieza a venir Vislumbres de claridad Empieza a venir Más conciencia Tú no estás a cargo De esos venires Tú estás a cargo De darle valor A lo que lo tiene Y el resto viene solo Y si comprendieses Que solo es esto Dar valor al ser Quiero verlo Y entonces El cielo mismo Se pone a ello Y está deseando Deseoso de darte Toda esa conciencia Que estás pidiendo Siempre deseoso Siempre ya lo tiene preparado Para ti Para que preguntes Siempre lo has tenido Solo faltaba El querer darle valor Y entonces Damos valor Al reconocimiento externo O das valor A sentirte amado El hijo amado A saber Que eres amado Das valor A tener una imagen O das valor A ser la no imagen Eterna Impecable que eres ¿A qué das más valor? Esto es muy sencillo Dices Para verlo Para darte cuenta Que estás dando valor Vete a cualquier entorno Donde puedas ser Sientas que puedas ser juzgado Adéntrate en esa situación En ese entorno En ese contexto Y entonces Date cuenta Que si sientes vergüenza Que si sientes Miedo Ansiedad Es porque estás dando valor A la imagen Date cuenta Entonces Situate en este contexto Donde sentías timidez Vergüenza Y date cuenta Que esa vergüenza Esa timidez Ese miedo Solamente viene De darle valor A la imagen Porque Y si estás en ese grupo De personas Imagínate Dentro de un grupo De personas Donde antes sentías vergüenza Ahora te das cuenta Que la vergüenza Solo viene Cuando crees tener Una imagen Y empiezas a experimentar Y dices Ahora ya siento Ya sé Mejor dicho Porque siento vergüenza Timidez Me siento infravalorado Siento que no quiero hablar Ahora ya lo sé Porque estaba dando valor A una imagen Que creía que tenía que ser De una manera determinada Pero aquí quiero darle valor Y en esa situación Concreta Debes tomar la decisión Porque ya estabas dando valor A la imagen Y ahora dices Doy valor Si no tengo imagen Si no soy rol No soy rol Si no soy quien creo ser No soy eso Voy a dar valor Al ser que soy No la imagen que creía Voy a dar valor A que soy eternamente A que soy amado La vergüenza Desaparecería Porque entonces Estás reconociendo Que eres amado Que ya no eres juzgado Y te dabas cuenta Que solamente eras tú El que te juzgabas a ti mismo Que era un pensamiento sostenido Que le estabas dando valor A una imagen En tu propia mente Y al darle valor Sentías timidez Vergüenza Frustración Miedo Pero cuando dices En este momento Decido dar valor A lo que lo tiene A la verdad ¿Cómo das valor A la verdad En ese momento? Pues diciendo Yo creía tener una imagen Y ahora sé Que no tengo imagen ¿Por qué? Porque soy ser Porque no soy un cuerpo Soy lo permanente en mí Soy silencio ¿Puede el silencio Sentir vergüenza? Si el silencio No puede sentir vergüenza Yo soy el silencio El silencio no está afuera El silencio soy yo Entonces ¿Cómo voy a sentir vergüenza? ¿Cómo voy a sentirme Infravalorado? ¿Cómo voy a sentir Que no valgo? ¿Cómo voy a sentirme En evidencia? ¿Quién? Si no tengo imagen Que sostener ¿Quién? Si soy Ahí es cuando das valor Estos son momentos Y oportunidades Claves Donde el viejo sistema De pensamiento Quiere dar valor A la imagen Y sientes esa vergüenza Y en ese momento Decides Porque no puede fracasar Si das valor A la no imagen Que eres Es decir Al ser vida Que eres Y que quiere decir Soy sin imagen Si o si soy silencio Y si soy silencio No puedo Estar en evidencia No puedo sentir Me inferior Ni superior Es imposible Soy el silencio Es imposible Soy vida Soy presencia Estoy dando valor A esto Cuando doy valor Al silencio Que soy No estoy dando valor A la imagen No puedo ver dos mundos Como decíamos O ves uno U otro Pero cuando tú das valor A la verdad No puedes fracasar Esto es el milagro ¿Por qué? Esto es el perdón ¿Por qué? Porque donde antes había vergüenza E infravaloración No queda rastro Porque ha venido la luz Y donde está la luz No hay oscuridad Tenías tú que Armarte de fuerzas de valor Y aprender estrategias Y habilidades sociales Para no sentir Vergüenza E infravaloración No Solamente tenías que reconocer Que no tienes imagen Que esta es la verdad de ti Que eres Eres Y si eres Porque es la voluntad de Dios Si eres Esa es la voluntad de Dios Que es la voluntad De lo supremo Del absoluto Y entonces Si Dios mismo Te está pensando Te está siendo Si para él Eres su amado hijo Si él te creó Si es la voluntad de Dios ¿Qué sentido tiene pensar En que soy menos? Si soy Gracias a que él me piensa Y si lo supremo me piensa ¿Cómo voy a ser menos? Si lo supremo me está Siendo ¿Ves cómo no puedes fracasar? Es imposible fracasar Es imposible fracasar Cuando das valor Al ser que eres Cuando das valor Al silencio que eres Cuando das valor Al honor físico que eres Cuando das valor A que eres tal como Dios te creó Si él te creó perfecto Debes serlo ahora Si doy valor a mi perfección No doy valor a mi imperfección Nuevamente nos encontramos En una decisión Donde tú decides Una cosa y otra Pero la que cojas Es porque tú la decides Si decides la imperfección Experimentarás la imperfección Siendo perfecto La experimentarás Siendo perfecto Si decides la perfección Experimentarás la perfección Siendo perfecto O sea que el siendo perfecto No lo vas a modificar Porque no es La voluntad de Dios Es que seas perfecto Ahora tu imperfección O tu perfección experimentada Eso es tu decisión Esto se llama Extender el amor Extiendes Cuando sientes tu perfección Extiendes A través de tu voluntad Lo que ya es perfecto Creas en lo perfecto Porque ya lo eres Así que puedes fracasar No porque es verdad Justamente porque es verdad No puedes fracasar Porque no es algo Inalcanzable No es algo que requiera Esfuerzo Es algo que requiere De dar valor Por eso En el momento Único momento Que quieras darle valor Ya está Ya es Porque sigue siendo ¿Y qué son los miedos? Pues creer Que a esto Que le vas a dar valor Que es el espíritu Que es La presencia viva Que eres Es el ser Inalterable Impecable Es decir Dar valor a la inocencia Crees que Al principio Que es falso Que es un engaño ¿Por qué crees Que es un engaño? ¿De dónde viene el pensamiento Esto puede ser un engaño? De dar valor A la mentira Este pensamiento Que dices Esto no puede ser Dudo De ser lo que soy La duda Es dar valor Nuevamente Al engaño Dar valor Al cuerpo Dar valor A la imagen Qué sencillo ¿Verdad? Tu voluntad Qué sencillo Tu decisión Qué sencillo Dar valor Y si sientes Que no comprendes Todavía esto De dar valor Durante el día de hoy Date cuenta Que valoras A qué le das valor Das valor A cómo la gente Se trate O no se trate Cada vez que Condenas Y enjuicias Estás dando valor A algo Estás dando valor Muchas veces A cosas Que no lo tienen Y yo te digo Comprende solamente La relación que existe Entre dar valor Y tu vivencia Y tu experiencia Esto debe ser entendido Porque sólo experimentas Aquello A lo que das valor Y eres libre De dar valor o no Así que si das valor A la verdad ¿Cómo no vas a experimentarla? Nuevamente Decimos Que nadie Que se proponga Alcanzar La verdad Puede fracasar Esa es la voluntad De Dios Y así es Así es Disfruta Disfruta De tu voluntad Elbe De tu voluntad De tu adopte De tu voluntad De tu voluntad CC por Antarctica Films Argentina